mire se acuerda que ayer que estábamos comprando el pan dijeron mucho pan y miran ahora que poquitos yo dije que era para probar y no quisieron probar es para hacer unas cositas para amarrar unas cosas ok para entonces vamos a esperar que vamos a esperar que conteste la señora machuca vamos a esperar que conteste la más todavía en tu bolsa para todos entonces hay que esperar que conteste la señora machuca y a ver qué tal de conformidad 5.170 con cuánto como negociante cuánto menos 4.700 no 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 le va a la señora es así bien cerrada no no le va tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez los 70 podría bajar para decir 5.100 pero no porque con unos 5000 que dijera ya sería una buena misión yo no sé si te sirven todavía estas cosas a vos para tu parte y no cuando alguien más esto esto le decía la ajá porque este creo que según lo que tiene aquí como que hielo pulsarlo a pulsarlo a pulsarlo a pulsarlo cuál no sé pero yo creo que como compresas algo así le dice miralo tal vez también te digo allá le hubiera servido para el frío va allá no a esta para que esta es la aleja para la rodilla no trajo hola para la rodilla no trajo para la rodilla ah no esta esta trae para la rodilla también mira y cuánto vale si decile va a venir ahora va a ir vos ahora no está hinchado tu pata no te vale pero que ya dijo ya estuvo ya estuvo no aquí porque ya también aquí en el palo la chiquita vamos de allá por eso pero el techo ya estuvo si ah ok yo si quisiera ir y si valen ahí hoy me pego porque yo quiero andar el pío para ese tío para mañana para mañana para poder ponerme los tacones porque así nomás no me los los hoquitos amarillos pues empiezan yo y esto cuánto vale pero echas de viento le voy a decir hasta de hacer otro diseño para que no me mire lo mismo pero quisiera que estuviera la tarima para poner los focos ah entonces empiezan con la tarima ¿cómo va a funcionar a él? ¿cuál? para ver vendo uno me quedo con uno tiene uno en el cuarto no lo ocupa comprese uno nuevo tengo ese 22 a la venta ahí vea negocio ese 22 a la venta negocio lo voy a dar barato el 700 lo voy a dar pues a ustedes lo S22 yo creo que ese es como compresas así es que ya va a salir el S24 entonces yo me voy a hacer de los S22 que tenía ahí no va no yo no me alcanza ah viene uno para la parada y no lo que te estoy diciendo que una parada y otra para la rodilla pues espérame pero la cosa es se meten a la refriadora que se llene hielo no hay agua gel entonces se meten al frío se congelan y después se ponen ¿y qué valen? claro creo yo pero este van a ir ¿no? entre las dos páguenlo y uno cada uno tenga tenga ya vengo yo la llamada 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 no 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 el 24 ah el 24 ¿cuánto? ah 16 bueno Johnny si podemos probar va oye o hay cámara mira hasta aquí el gran domo que está allá mira después de la cámara hasta aquí el gran domo está bien mira ve que chico está es como una bota ya ah pues una terapia si una terapia y luego te pones esa cosa así es que mira yo parecía la lluvia no ¿cómo me acababa a mí por esto el viejo mira y se la robó también mira y a mí me dijo si me acabó si me acabó por lo que si te regalas una bomba si a mí me regaló una yo me traje dos yo cuatro me traje oigan de la de avianca cuando va en primera clase hasta el sofá si la mantita los audífonos que quería traer mi prójima pero no la trajo yo que ya la había guardado pero después me den con un cosito no pero en ese último ayer no dieron un audífono no pero cuando íbamos ah cuando íbamos sí hola Genyo Genyo vos no tenés regalos para mañana de embolsar ah sí ¿cuántos? fíjate que son de tres de sobre y uno de regalos o sea serían cuatro por todos oh y vos Ale ¿cuántos tenés para embolsar? yo tengo para embolsar eran cuatro pero al final tres pues ya ah tres y vos Diablo ¿cuántos tenés regalos? vamos Diablo Diablo ¿ah? vos ¿cuántos tenés para embolsar? son los míos son los tuyos y vos Kevin ¿cuántos regalos tenés para embolsar? son los míos son los tuyos y vos Diana un suscriptor un suscriptor me dijo este compré tu regalo lo gustó lo ve vaya y no sé qué es oye si yo lo compraste yo lo compré y no sé qué es ¿y usted ya le tiene el cuento de regalos? no lo viste al Diablo pues como andaba andaba comprando así ve entonces él no sabe qué compró para él ah fue de la que la señora le dije yo mire este deme algo de 50 dólares le dije yo pero no quiero ver que me quede le dije yo y no quiero verlo solo lo meto a la gran vaya me dijo de 50 dólares pero usted ¿qué talla es? ¿qué talla es? ¿chor me dijo todo? está de zapatos ay está de todo yo le di de verdad porque si viejo ayer encima lo que hice de que como un este amigo me mandó para mí solo un regalo yo le dije a la señora algo de 50 dólares y busca lo que usted quiere no quiero verlo no quiero verlo sí a la vendedora le dijo todo me le dijo aquí le doy 50 dólares para mi regalo le digo pero por favor le digo imagínese que usted le dice algo que me guste a mí pero yo no quiero verlo porque es una sorpresa y si no valía ni siquiera 50 dólares no es que menos pues como yo yo tengo precios por eso le digo algo que gustara algo menos sí es honesta como que no porque ahí venía en el ticket aparte que dijo que era su escritora ajá ah bueno sí entonces ¿qué pasó le acondicioné a Machuto? ahí va y ¿qué le dijo? la respuesta es no va ¿quién? que no va a hacer el descuento ¿por qué no? ahorita dijo que no dijo que dijo que va a esperar que llegue el vendedor con todos los códigos va a esperar que llegue el vendedor con todos los códigos y este cuando llegue y vea todo el pedido y va a ir viendo producto por producto que puede hacer con nosotros así que le dije yo sí le dije porque recuerde que pues sí eso es con fines de ayuda y entre pues sí entre más descuentos se consiga pues más niños podemos ayudar entonces ahí le puedo pedir que nos ha hecho la mano le dije yo así con la vocecita con la vocecita ¿cómo? ¿cómo le decía? recuerde de que este es una obra benéfica entonces si nosotros conseguimos un mayor descuento pues también podemos ayudar a más niños entonces más niños van a estar felices en esta navidad señora Machuca por favor entiéndanos y ayúdenos en lo que pueda así le dije yo ay no echa la mano en lo que pueda le dije yo tocando el violín más pequeño del mundo para que haya más lástima no pero está buena vaya está bien don Jonathan me dijo don Jonathan vaya está bien don Jonathan me dijo voy a esperar que venga el vendedor medio que me traiga todos los collos y vamos yo creo que si no le baja me dice no pero acá no tiene para bajar al final no si le va a bajar le va a bajar pero le va a bajar solo a los 70 sí cabal sí yo también le bajo ah yo tenía teléfono nuevo pues Jenny no si me cayera Jenny que pasa no hijo de puchica cada uno así que ya casi como se siente como se siente no pero en la caja mira cómo va es que todo viene es que vieja es un espaldarlo así es para el hielo con presas de hielo no ese no ese es normal ese es otro ah es el otro ah yo pensé que era el de hielo el de la Nayeli cual vaya así se pone 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 es que aquel de hielo está chivo para la Nayeli le ayuda bastante igual cualquiera que se se mete en la red este es en vez de estar metiendo en hielo en vez de que se me tiene en hielo creo que conviene se tiene que quitar la bota se tiene que quitar la bota no encima la bota ya ni ah no está tan caro 40 dólares vale vas a agarrar de hielo no sé va y yo agarraría si la rodilla es que no es no es que lo agarre nada es prestado para que lo usen para que lo usen pero es que a vos la rodilla no te ayuda al hielo hija lo tuyo no es de hielo hija te lo metieron a este voto no es de hielo es de hielo si no tienes no es que es cuando me pongo a llegar pero está bueno así como se dice así es metal pero ya ahorita le metieron que se siente frío o será que se solo va agarrando no se meta no se meta no pues yo solo salvamos la Nayeli lo tuyo te ayuda más una como se llama una faja una rodillera quizás algo que te apriete porque lo tuyo es problema de de los meñiscos vayan todo hielo es cuando es muscular hielo es cuando es muscular cuando es ligamentos creo yo va que si va cuando es un hielo pero hay ciertos tiempos que también tenemos que cambiar a lo caliente o sea primero primero son terapias con yo he visto yo he visto que meten el agua en caliente luego el agua en frío agua en caliente 10 minutos agua en caliente pero es cierto que para lo que yo tengo en la rodilla necesito comer y que tenés pues vos si no no es que yo tenía lo mismo que yo tenía duele pero vos desde pequeño empiezas a comer bucha por lo mismo pues si pero me he comido pues por lo mismo o pescuezo de comida va entonces hay que esperar hasta después el resultado de la señora machuca pero por el momento seguimos con los preparativos para la fiesta que tenemos mañana mira todo lo que tenemos por mañana y luego tenemos la ayuda a ver entonces por ahorita sigamos trabajando ayer pasó ayer pasó y luego